Esta es la noche que al mundo riveló Esta es la noche que al mundo riveló El Filho de Dios, nuestro Salvador Grande, Signore, invenso al Suo amor Los grande adoramos, Jesús y Redentor Grande, Signore, invenso al Suo amor Constante adoramos, Jesús y Redentor La Iglesia de Jesucristo Gloria, Aleluya al Nostro Salvador Gloria, Aleluya al Nostro Salvador Gloria, Gloria, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya Aplausos 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 Aplausos